exacto yo creo que si vamos a agarrar municiones porque mira es el 62 y se me hace que te va a faltar otro más ay qué feo se ve de ahí daniel hay una montaña de cadáveres ahí en medio pero no te acerques todavía hay que revisar este cuadrito antes de salir hacia allá por si le das dudas ay repete se pone muy oscuro aquí no pues no hay nada que hacer muy triste se observa para allá no tendrás que deshorcar y ok seguramente le inyectaron el virus uy el huesca se le inyectaron ha entonces se va a funcionar con los propósitos Tu misión está en su final Uroboros está en la tarde de su apariencia 6 billones de lluvia de agonía Nosotros venimos muy ligeros No sabes que vamos a pelear con quien fue yo Es un señor No entiendes, Cris Una mirada de mi nuevo mundo Y todo va a hacer un sentido perfecto Te mostrarte Desafortunadamente, es demasiado tarde para ti No vas a vivir para ver la noche Desculpe, Axela Pero parece que Uroboros te ha rejecutado Aunque tú eres un asunto excelente Tengo un último trabajo para ti O sea, va a estar en orden Quizás el bazookun es quien se olvide No sé por qué golpearle ni nada No tengo ni idea Columbre No nos dejé ni vamos a enseñar Sí, sí, exacto. Pero hay que recorrer el mapa primero, eh. Hay que recorrerlo primero antes, no le disparen nada. Ah, pues sí, sí. Uy, uy, botones, botones, botones. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Y le di antes porque sí, eh. Vamos, rápido. Ah, entonces quizás ahorita nada más va a ser esta parte, ¿no? No me hables, no me hables, no me hables. Me equivoqué, me equivoqué. Ay, me equivoqué, pero lo hice rápido, entonces. Ay, a la mierda. Va a seguir la secuencia, va a seguir la secuencia, no? Sí, ya sabía. Ay, 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 ay No sé, pero tenemos que salir de aquí antes de destruir este lugar. O sea, siempre va a salir de ahí. Me muero. A ver, déjame curo. Quédate aquí conmigo por si te quito para que... ...lo quiten bien. A ver, supongo que no se va a quitar de ahí. Ven bien por aquí. Porque no hace nada, ¿no?, cuando lo disparas. No, vente por acá, por la derecha. A ver si... Cuidado, cuidado ahí el ducto. Cuidado el ducto ese. O sea, esto es ella. Todo esto es ella. Parece que está muerto ese. Para acá no hay nada, tiene que ser para allá. ¡Ay! Un ducto ahí. ¿Te pide botón? A ver, esta puerta, Daniel. Esta puerta, esta puerta. ¿Ven? Cuidado con los ductos, nomás. Hay que checarlos bien, eh. A la orillita. Ay, no hay nada en este. ¿Ya está? ¡Aquí hay balas! Creo que son de rifle. Sí. Ya están. ¿A dónde está el ducto? Ah, no hay, no hay, no hay. Oh, bombada de proximidad. Este está vivo. No. Nada aquí. Sí. La escopeta. Y ya está, ¿no? Ok, para dejar ahí el tentaculo ahí, eh. Cuidado. ¡Uy! Sí. Nomás es una vela que te ataca. ¿Así? Ah. Oh. Ok, hay otro. Está así quitado de la puerta. Está muy, no, no. Está muy cerca, está muy cerca. No, no, no. Sí, sí, nos da golpear. Aquí tenemos que venir. O más arriba, ¿no? Más bien. A ver, déjame regresar de este lado. Esperate, eh. Voy a regresar aquí. ¡Ah, está vivo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Este sí estaba vivo. ¡Ay, Daniel! Mira, ayúdame a matarlos. Todos estos los del suelo. Seguramente están vivos también. En la cabeza, eh. Aprovecha que están acostados para darles en la cabeza. ¡Ah, no! Seguramente nada más uno va a estar vivo. ¡Ah! Ahí viene más, ahí viene más, ahí viene más. Voy a explotar allá. ¡Ay, no es cierto, no es cierto! ¡Ay, ay, ay! Me confundí, me confundí, me confundí. Dale, corre, 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 corre. ¡Ay, no es cierto! ¿Por qué son así? Tengo que recargar. ¡Ay, abrió la bocota! ¡Ay! Se van a acabar las municiones. ¡No! ¡No, no! Y el tentáculo abajo. Es en serio. ¡Ay, se murió! Dime que se murió, Daniel. ¡Ay, sí! ¡Ay, gracias! Con la Magnum. Se van a acabar las de, las de rifle así, muy triste. ¡Ay, ojalá que nos den más bolitas! ¡A ver, espera, espera! ¡Espera, espera! ¿Y era todo lo que había para acá? Espera, espera, espera. Antes de ir, antes de... Ah, ok. A ver, deja voy yo, baja voy yo. A ver, si sale alguien, pues... Hay un ducto ahí, ¿verdad? Hay un ducto. A ver, déjame dar la vuelta por acá. Eh... Todo está pegado aquí. A ver, vente conmigo, Daniel. Vente conmigo. Para ver por este lado. Es que aquí vi una puerta, no sé si se abre. A ver. Antes de revisar eso... Ah, ok. Ahí está el tentáculo. Eh... Pero por aquí no es, irán. Según yo, por aquí no es. ¿Ven, verás? No, no, por aquí no es, ¿ven? Se ve algo azul ahí, pero no es aquí. Los controles no responden. Eh... Hay un diario por aquí. A ver, espérame. A ver, úsalo, úsalo. Oh, en ese... ¿Y qué hizo? Oh, esta es otra puerta. Pero... ¿Hacia dónde nos...? ¿Hacia dónde salimos? Ah, o sea... Solo fue como acceso rápido, ¿no? Entiendo. Sí. Sí, vamos, vamos, vamos. Tenemos que seguir subiendo, al parecer, Daniel o bajando. Porque... Aquí no es todavía, pues... O sea, yo creo que es por aquí. No sé por qué. Pero... La flechita de donde es la misión... Aparece más arriba. Uh... Aparece más arriba, pues. La flechita amarilla. Pues no, no hay nada. A ver, ¿dónde fue? Por este lado. A ver... Para acá, para la izquierda. Sí, va. ¿Fue aquí? ¿La de la tarjeta? Ni lo cual fue. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Tienes razón. A ver... Oh, son todos los controles de... De la nave. Bueno, no sé si se le da nave al barco. Uy, a ver... A ver, dámela para... Para combinarla con la que yo traigo. Para tener una más efectiva. Ahí está. Sí. Ok. Supongo que por eso está bloqueada. Ok. Está bloqueada esa puerta. Para examinar todos los controles. Parece estar remolestado, pero no puedo utilizarlos. Ah. Ahí está. Ahora vamos para allá, para enfrente ya, pues. Aquí hay no municiones. Escapeta. Sí. Vamos a regresar aquí enfrente a los controles. Acá sí. No vuelven a examinar. Bueno, pues todo hizo lo mismo. No, pues nada de aquí, ¿vale? Vamos para arriba. No, pues nada de aquí, ¿vale? No, no me viste... No, no, nada de aquí, ¿vale? Gracias. Sí, esto tenemos que hacer con el aparato, seguramente. Entendiste. O sea, vamos a tener un aparato para poderle quitar mucho HP a la señora, ¿no? Pero en sí, vamos a tener que perder tiempo para que se cargue. Sí, porque lo usas. Y mira, chiquillas, yo te doy la incendiaria a ti para que me quepan los de rifle. Ya está, gracias. Ay, qué miedo. Vamos a tener ese aparato. Es un láser. Mira los tentáculos esos de vida. Vamos a buscar esa onda. A ver, aquí, súbela, súbela, súbela. Debe estar arriba, yo creo, Daniel. Hay que ver las cajas. Hay que ver las cajas. Mira, aquí hay, Daniel, cajas. Esa plantita, pues no la voy a agarrar, la verdad. Córrele, porque ya nos puede golpear los tentáculos. ¡Uy! ¿Cómo hay? Eh, cargas incendiaria. Pues no tenemos grandes granadas. A ver, pues, aquí ya no podemos seguirse bien. Tienes que bajar y ir a otra parte, al parecer. No veo para dónde. Uy, pues no hay nada más. No me haces ahí, Daniel. Pero, ¿dónde está ese láser? No entiendo. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. 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 Cúrate, cúrate, cúrate. Cúrate, 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 cúrate. Cúrate, cúrate, cúrate. Es que hay, aquí hay bichitos. Aquí hay bichitos. Aquí hay bichitos arriba. No sé cómo están ahí. Con nosotros. ¡Ay! Venga, agaché. Uy, ya se la estruyó una. ¡Ay! Se me acaban las moviciones. Te ayudó con esos tentáculos. Agárralas, agárralas. Pese a que nos iban a dar más municiones para no nos vieron. Mis putos. Pero sí. Pero sí, creo que tienes razón. Que van a hacer varias partes. Que nosotros no vamos a atapar con ese láser. ¡Ay! No. No, no. Tiene que hacer que un chorro con la escopeta. Déjame recoger ese moritano. Ah, está una medio arriba. Bien, nada más quedan dos o tres De nada, Daniel, de nada Mira solo, mira solo A ver si no hay A ver si no hay por ahí Acá arriba hay de metralleta Te acaban de dar Bichos aquí arriba Necesito que me cures Ay te dieron Aquí va a haber una plantita Cuando te gastes es agarrar la plantita Para que tengas una extra Ay viene la cosa esa Corre, corre Uy agacharse No Uff Verde, verde Ay se destruyó uno apenas Ay nos tiraron de los otros Guácala Eso nos daña y se quedan aquí hace tiempo Ay me dieron Estoy muriendo No me muero Agacharte a Daniel Ay Ay Me van a dar más municiones Abajo no hay municiones Daniel Por la casualidad Estamos buscando Agacharte o lo que sea Pero va a hacer alguna secuencia Si es muy rápido Ay vacío Daniel Todas A ver A ver A ver si le puedo aventar la incendiaria Y que que pose Pues mira Y aquí le voy a dar Lo estoy aventando Pero pues Es como que explota en el instante Ahí en su cara Tiene que caer al suelo Que triste Tengo minas aquí Tengo No 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 A ver Me voy a bajar Para ponerle la mina Ay me dio Me voy a poner bien al azar Ay Wow Ese como Como Vamos a matar Dame las de rifle En el Mientras yo las doy Ay Me voy a morir No voy a tirar municiones Viene golpe Viene golpe No me acabé Todas las municiones Daniel Dame las de rifle Mire que tienes unas en el inventario Gracias Corre 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 Si yo estoy igual Yo estoy igual Yo estoy guarda Estoy recargando Espera Ay agacharse Ay Ay tiraron algo en el suelo No se que Ay Y fallé Claro Ay Era el ultimo Daniel Era el ultimo No Salió otro No No Ay Si salió otro Daniel Disparale Daniel Disparale Salió otro Aprovecha que traes Policiones Yo le doy a los chiquitos Esto de aquí Yo le doy a los chiquitos Ay Me dio No me dio No me dio Me dio Le doy a los chiquitos Ay Me dio ¡Ay! ¡Salió otra! ¡Es en serio! No entiendo qué... Sí, o sea, es una grosería esta. Grosería. Pero nos dan municiones. No, pero no te mueras si intenta algo. A ver. Se cura, cura. Ah, ok. Me estoy muriendo yo. Ah, no, eres tú. Ah, sí, sí. Pensé que no. Sí, sí, sí. Gracias. Ay, te me moriste. Wow. Ok, pues... No regresamos por municiones, creo que sí. Agarramos un capítulo donde podamos acumular mucho inventario y ya ingreso. ¿No? Ok, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me parece bien. Mira, por ejemplo. Las granadas las voy a dejar todas las chingadas. No sirven aquí. Exacto. 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 Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. No. No, no. Te doy Ya te voy a dar estas Te vas a... Ah, muy bien ¿Quieres que me lleven municiones de lanzagranadas? Para ayudarte con inventario Ok, yo me voy a llevar unas explosivas ¿Te parece? Sobres Pues si miras mi inventario, ¿no? Si miras lo que llevo Mira, me voy a llevar la La verdad, con la pistola Si le bajas bastante a las bolas y esas, ¿no? Pero A ver, déjame ver si puedo Ah, ahí está la pistola La capacidad Ya está toda Ahí está Cien Ahora sí Este, entonces ¿Comprar? ¿Qué hay aquí? ¿Qué me salió? Oh, una pistolita de metralla, mira Que no agarramos Sí A ver Esto hay Ay, me cansé Bueno Ay, a ver Necesitamos Curarnos Espera, espera Necesitamos curarnos Antes de seguirnos Usa la tuya Que es pura verde Usa la tuya Que es pura verde Tu curación Y te voy a dar la mía Es que la mía es rojo y verde Y cura más, pues Eh, ¿listo? Te voy a dar las incendiarias de una vez Las de las granadas Ya te caben Listo, ¿no? Ahorita no necesitas agarrar nada del suelo No rompas nada Hay que guardarlas Y es que hay algo, ¿no? Que no me acuerdo Mente las escaleras de volada Sí Sí, hay unas cajas acá Que no vamos a romper Porque no lo vamos a romper todavía Voy a empezar con las municiones de pistola No pasa nada No pasa nada Ensayas Ensayas Es difícil Con las circunstancias Ensayas Ahorita aprovecha Que está bien cerquita de ti Y está bien movilizado Para poder latir Ay, 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 ay No me di cuenta de eso O chingado Ahí viene, ¿eh? Secuencia, secuencia de botón Oh, prácticale No voy a hacer la segunda vez Ay, qué difícil es matarlo con la pistola Me enseñan más fácil No sé por qué A ver, cuidaron allá de escopeta Uy, a ver Pues ya la gusta no puedo Ay, me dio esa No Se está recargando Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí Yo te curo acá a la espalda Daniel, curanos, ¿puedes? Bueno, no es cierto Bueno, si ya lo usaste No pasa nada Sí, sí Ajá, sí, ya pasó No pasa nada, no pasa nada Es que veo que tú estabas bien de HP No, no pasa nada, no pasa nada Aquí hay plantitas, mira, recógelas Ahorita hiciste ese espacio A ver, yo le disparo, yo le disparo Tú recogeras plantitas Para que traiga su propuesta Ahí lo pego Ay ¿Qué dieron? ¿Quién es los chiquisitos? Los chiquisitos Sí, es horrible Es horrible Es horrible Es horrible Bien, le di antes Ay, cambio de arma Bien, bien, bien Recoge municiones aquí Y ahí tiras detrás de ti, Daniel Si necesitas No sé si haya de las que quieres Yo les doy, yo les doy Yo les doy, yo les doy Yo les doy Tú conséntrate en el jefe Si quieres Yo les doy Ay Ay, ay, ay Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ay Bien Bien Sí, pero ¿A poco esto será lo último? No creo El láser ese ¿Qué onda? ¿Para qué era? ¿Eh? Guau, es la primera vez que sacamos a él Jajajaja Jajaja Jajaja Jajaja